Se casó la que yo amaba, pero yo nada perdí Se casó por compromiso pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero, buena suerte le tocó Mientras anda de bracero lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos Qué bonita es esta vida, con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos, pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos No quisiste vivir más conmigo Imposible forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy Mujeres de hoy son falsarias Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una Mujeres de hoy son falsificación No hay que creer en ninguna mujer No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste una herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Por Dios serás, serás en la vida Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado, dejaste a mi querer Te equivocaste y ahora que estás pensando Que estás creyendo que pronto he de volver No te equivoques mujer, yo ya no vuelvo No estoy impuesto a cambiar de parecer No estoy impuesto a cambiar de parecer No te equivoques No te equivoques Te doy las gracias mujer Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Si vieras cuánto siento Que estás sufriendo Que estás sufriendo y hoy no me puede olvidar No te equivoques Es que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar No te equivoques 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 Yo sé que no muy tarde Serás para mi Yo sé que no muy tarde Serás para mi Para que se retuerzan de ardor Los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos, una cobija pa' cobijarnos Vuelan muy alto, vuelan muy alto Pero ya que me duras, ¿en qué andes aterrizando? No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Y si se me hace voy a tener que comprar las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos, una cobija pa' cobijarnos Que ando briago de amor, ando briago y muy perdido Que si me gusta el licor, pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago, preguntan mis compañeros Ando briago porque quiero, y gastando mi dinero Buena razón pueda ser, pero es que así se venena La culpa es la mujer, y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente de un encanto de criatura Es como un hierro candente, el amor que hoy me tortura La quise toda mi vida, como jamás podré amar Cuando se acabe y el vino, ya no me puedo embriagar Que me embriago, bueno y qué, a quién le importa mi pena Me embriago y me embriagaré, esa será mi condena Que estoy, que estoy hundido en el mezcal Soy un, soy un borracho sin razón Pero allá, 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 allá No me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero allá, 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 allá Que sirva el malico Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó Pero allá, 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 allá Maldito es el amor Nos llena de ilusiones Y en nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Morracho la voy a acabar pero allá, allá, si la volviera a ver, lo pagaría muy caro la pérfida mujer. rogar, rogar no lo veré y en mí, su amor, su amor siempre de mal decir, pero allá, allá, la mataría mejor. Pero rogarle nunca a mujer sin corazón, fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer. Pues no, pues no me supo comprender, pero allá, allá, me dio tanto dolor. Yo juro que si a ella le parto el corazón. Música Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir. Música Mi vida, ¿por qué se aleja? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo, sin tu cariño, no he de mí. Música Como sufro en mi pecho, porque pues no hay derecho, que tú seas así. Música Ya no puedo avanzarme, si tú no regresas, me voy a morir. Música Anoche estuve llorando, ahora no te enteras. Música Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió. Música Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así. Música No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas, me voy a morir. Música Ando borracho, mi vida se está acabando, tomando el vino pa' poder ir olvidando. Música A una mujer que destrozó mi vida, que creí buena y me resultó perdida. Música Un día en la vida me dijiste yo te adoro, y era mentira porque te gustaba el oro. Pues con brillantes te quisiste ver vestida, y yo muy pobre no pude darte esa vida. Música 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 Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías, y recostado yo en tus brazos me dormía. Música 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 Quiero tomar, quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón Lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar En cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú Borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel día allí, aquel día allá Y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal Y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar Por la traidora que me amó de malas ganas Quiero tomar, quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón Lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar En cada copa la traición de una morena No me pidas que te quiera De ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes eras muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no No puede que encuentres por ahí Quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda, ni eres placa, no eres alta, ni chaparra Lo bonito que tenías Se quedó en tres mil camarras De otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste No necesitaste todo lo que te adorabas Solo sirve de hoy pa' la rastre No me mando porque es cierto Si te duele te amolaste Puede que sí, puede que no Puede que encuentres por ahí Quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Tu cruel engaño Por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a largar A llorar de celos A morir de pena Lejos donde nunca te vuelva a mirar Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya Que al fin ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Dile a tu conciencia Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos Que al fin ya te quise Que al fin ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar su costumbre, ahora me cumple güerita pa' que no juegues con lumbres, contesto con desenfado si he jugado con los hombres, a todos les he ganado y usted no es de los mejores, y subiéndola al caballo de las purititas trenzas, a mi nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza. Con una daga clavada muerta ya lupe la güera, al otro día fue encontrada junto de la novia, a mi no palera, roja roja por la sangre se veía su cabellera, llorando decía su madre ya se quitaron, lo güera, ya con este terminado ya se fueron pelagüera, muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda. Eres basura que siempre va rodando, y vas cambiando cariño por dinero, nada me importa que tú andes vacilando, que al fin de cuentas pues yo ya no te quiero, y en algún tiempo confiaba en tus caricias, ahora tan solo me aprendo con mirarte, no tengo culpa de verte con desprecios, porque mi mundo al tuyo es muy aparte, cuando caminas solita por la calle, en cada esquina te espera un pachucón, como basura se vuela cualquier viento, a tu manera te sobra corazón. No sé hasta cuando, mujer no sé hasta cuando, han de quererte por medio de tus besos, tú ya naciste pa' ser una cualquiera, como centavo revuelta entre los besos, con tu hermosura quisiste apantallarme, pero me sobran mujeres a montones, lo siento mucho pues vas a dispensarme, pero de nada me sirven tus picones, cuando caminas solita por la calle, en cada esquina te espera un pachucón, como basura se vuela cualquier viento, a tu manera te sobra corazón. Ay corazón vanidoso, ¿por qué serás tan creído? Si sabes que en este mundo, no hay amor correspondido, si no quieres amargarte, pues hasta el desentendido. Pobre de ti corazón, ya andas volando muy bajo, y si no mires tu altura, te vas a hacer mil pedazos, te gustan las aventuras. Pero esta vez hazme caso, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos, son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Haz como hace el chupamirto, que vuela de flor en flor, de pasadita con todas, pero a nadie el corazón, para no ahogarse tan pronto. ¡Ay! Hay que temerle al amor, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos, son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón. Tragedia que ha sucedido del teniente y pantaleón. ¡Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando! Y se veían muy tranquilos, las sinfonolas tocando. Una mujer cantinera, que se ofreció acompañarlos, por ser bonita la güera, con besos quiso engañarlos. A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente. Música Pero tu amigo es muchacho, y pueda que sea valiente. Música Se vieron como enemigos y levantaron la voz. Los dos sacaron pistola, la mala acera se oyó, cayó el teniente y la güera también murió, pantaleón. Música La sinfonola tocando, mientras los tres se moría. Música Se oyó a la modesta y a la entre las noches sombría. Música Aquella horrible tragedia, que hoy toca la sinfonola. Música Toda la gente recuerda por una mancornadora. Música Música Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. Música No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba donde iba a parar. Música Estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Música Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces en tu oscuridad. Música Alza los brazos al cielo, dale las gracias que yo ya me voy. Música Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Música 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 Ya no te ocupes en darme más que con el mujer. Música Ya no me importa tu desde. Música Música Para que te veas, no más pa' que te des un temor Música Música No creas que yo ando borracho por tu culpa, mujer Ya no me importa tu querer Yo tomo para darme gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepas, no más pa' que te des un temor Quiero que sepas la verdad Nunca te quise a ti, quise a tu hermano Con el amor que te tuve Te fuiste de mi querer Y sin pensar que muy pronto Tú tratarías de volver Yo te quise con el alma Y con todo el corazón No quisiste comprenderme Y jugaste con mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio y te desprecio Sin tenerte compasión Sin tenerte compasión No supiste comprenderme No tuviste corazón No te acerques a mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar No te acerques a mi amor No te acerques a mi amor No te acerques a mi amor Columbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección De sur a norte, Columbo enio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir Elego al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones La brega calma y el porvenir Ando borracho mi vida Se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel Tú de mi te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te de lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Música Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Música Mañana me voy, mañana Ya tengo el pie en el estribo Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo Música Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo No me quedo ni me voy No más quiero estar contigo Música Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Si nos adoramos tanto Porque nos aborrecemos Música Por debajo de la arena Corre el agua y nacen flores Haganse a un lado basura Que traigo nuevos amores Música Música Ya con esta me despido Porque ya me voy mañana Si quieres irte conmigo Asómate a tu ventana Música Ingrato amor 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 Ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor 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 Yo imploro besar esa boca que tanto besé, ingrato amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. Ingrato amor, que tanto lloro, mariano imploro besar esa boca que tanto besé, ingrato amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. ¿Cómo sufro, Bilberto? Para algo sirven las canciones, acompañarlo a uno en sus penas, don César. Sí, pero a veces, qué duro resulta ser hombre y no poder llorar como las mujeres y los niños. Es cierto. China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón. Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo, y se limpiaba el sudor. Para mi alma no hay consuelo, pues qué haré yo sin ese amor. Ella me dijo llorando, pues que de veras te vas. Y si acaso tú te embarcas, sin duda no volverás. Nunca me olvides, mi chata, que yo no te olvidaré. Si el destino no se para, saber yo si volveré. En piedras negras Coahuila, esto pasó el treinta y dos. Cantina del gato negro, pasó una tragedia de atroz. A las cinco de la tarde, andaba como una fiera. Con su pistola en la mano, a caballo, a lejos sierra. Dijo al montar su caballo, con cualquiera yo me mato. Este diamato me mata, y se fue derecho al gato. Llamaron a los gendarmes, Hilario ya iba a cerrar. Le dice al cabo Rubén, que lo fuera a acompañar. Al cabo de unos minutos, de seguirse disparando. Dos empleados más heridos, pero Alejo agonizando. Alejo murió al momento, Hilario murió otro día. Con grande acompañamiento, a las doce de ese día. Hijo de mi corazón. Hijo de mi corazón, decía su padre llorando. Han muerto como los hombres, en tu caballo peleando. Hijo de mi corazón. Hijo de mi corazón. Yo soy la que me dicen piscierta. Yo soy la que acostumbro dar amores Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta Con fama de coqueta me ensarto corazones Yo soy la que al andar se contonea Pa' oír del que me mire en sus piropos Me gusta ser primera donde quiera Nadie que yo conozca me impide mis antojos Yo soy Yo soy la que me dicen pistiretas Yo soy Yo soy la que enamora y me respeta Si alguna vez la vida me golpea Yo curo mis dolores con tequila El ponche y las canciones me marean Pero se siente padre, todito se me olvida Si sé que alguna vez mi cuerpo muerto Tan solo ha de servir pa' los gusanos Prefiero que mientras este vivita me envíen y me gocen Solito yo su mano Yo soy Yo soy Yo soy la que me dicen pistiretas Yo soy Yo soy Yo soy la que enamora y me respeta Ya no es posible sufrir Esta pasión que me mata Que sufro por una ingrata Que no me quiere corresponder Que no me quiere corresponder Que se ha metido en mi corazón Que se ha metido en mi corazón Por ella suspira mi corazón Para calmar mi pasión Me tiro a la borrachera Por ella vivo Penando Porque la quiero de corazón No sé qué voy a hacer Porque ella no me hace caso Quisiera darme un balazo Para quitarme de padecer Oye, 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 oye Yers toch No sé qué voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.